de la ciudad de Andrés Columnista Andrés Currea, muy buenos días, implosión liberal en el Tolima con el Partido Liberal que hoy es como aquella analogía en el cual los cangrejos en un balde se hunden entre sí mientras luchan individualmente por salir. Su opinión del día de hoy. Juan Pablo, buenos días, saludo cordial para toda la audiencia con noticias de con el Conveima. Sí, infortunadamente se hace un análisis muy objetivo de la situación que ocurre al interior de la colectividad roja en el departamento del Tolima y se llega a esa conclusión innegable de un partido que otra hora fue fuerte y que hoy pues dista muchísimo de lo que era en hace unos años. Hoy el Partido Liberal y debido a la mala dirigencia que ha tenido esa colectividad pues está atravesando uno de sus peores momentos y los partidos políticos pues obviamente dentro de todo su su trasegar pues tienen enfocados el tema electoral y hoy vemos que el partido electoralmente ha bajado ostensiblemente la participación de las bases quienes han entendido que la dirigencia no ha hecho las cosas bien y que hoy el partido pues está manga por hombro tanto así que algunos tratan de bajarle el tono a a la situación. A mí me parece que es muy preocupante que un partido como el Partido Liberal no tenga un candidato propio al Senado por el departamento del Tolima y tenga que recurrir a candidatos paracaidistas que vienen se llevan los votos y nunca hacen nada por la región. Dijo el exgobernador Fernando Osorio Cuenca que el debate era más macro que era los problemas de Colombia, la filosofía, la corrupción, los ladrones de cuello blanco, como tratando de excusar un poco esa mediocridad de no tener candidato por el Partido Liberal en el Tolima. Él dijo no pero es que si los de acá van a buscar allá porque los de allá no pueden buscar acá. No, 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 no. Eso no es chauvinismo tolimense, doctor Osorio. Eso es mediocridad del Partido Liberal. Sí, yo yo siempre he compartido algunas de las de los pensamientos del del desgobernador Osorio, pero esta vez sí totalmente desenfocado, tratando de tapar el sol con un dedo, tratando de evadir la responsabilidad y y de ocultar la realidad triste, realidad por demás del Partido Liberal que hoy no pudo tener un candidato propio al Senado de la República, si bien es circunscripción nacional, si bien los senadores pues están enterados de de y trabajan por lo que pasa a nivel nacional, los representantes son más regionales, pero es muy importante que un departamento cuente con senadores, es muy importante que se tengan senadores de la tierra, que les duela la región, que les duela el departamento, sus municipios, o infortunadamente, pues la 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 estamos eh eh la orfandad de de senador de en el departamento del Tolima es es notoria y el senador que hoy hay pues tampoco ha sido eh un senador que ha representado, que ha luchado realmente por intereses muy estructurales y muy puntuales de los Tolimes, entonces es bueno, es la situación del partido, ellos lo quieren ocultar, pero indudablemente la situación es muy crítica del Partido Liberal en el departamento del Tolima, además con una lista de la Cámara de Representantes que está tambaleando porque algunos de los que eh eh manifestaron estar en ella ya no quieren hacerlo por la imposición de apoyar un candidato foráneo al Senado. Eh usted dice que el Partido Liberal está en deuda con el con el Tolima, ¿cuántos años ha gobernado el Partido Liberal en cabeza de varios exalcaldes? Eh y pues ¿cuál es la deuda que tienen con resultados por el desarrollo de nuestro departamento? Obviamente hay que ser justo si la crítica no puede ser eh al límite, pero sí entendemos que en la mayor parte de la historia del departamento del Tolima ha sido gobernada por miembros del Partido Liberal quienes han dejado una deuda histórica en lo social, en lo económico, en el desarrollo de infraestructura, y que hace pocos años algunos gobiernos diferentes, pues han podido eh mejorar esa situación, pero el Partido Liberal sin duda alguna, y así a algunos no les guste reconocerlo, tiene una deuda histórica con el departamento, eh las personas que han ostentado credenciales en el Congreso de la República por años y por años, poco han hecho por la región, quienes han llegado a la alcaldía, a la gobernación, eh a las alcaldías de diferentes municipios, poco han hecho por la región y se han esmerado más por eh beneficiar sus intereses, beneficiar una un caudal electoral, y no más, pero la región necesita gritos eh eh la regla, fíjense lo que hablaban hace unos minutos con el diputado liberal Carlos Carlos Reyes, sobre el tema de la maquinaria amarilla, una iniciativa importante, una inversión grande, que va a ser la administración departamental, y le ponen palos a la rueda en situaciones que no deben hacerlo cuando se ha anunciado que el proceso es transparente, que el proceso eh va a ser por eh por Colombia compra eficiente, que garantiza totalmente eh la operación de la compra de esta maquinaria que necesita el Tolima y más en estos tiempos de dura emergencia invernal, entonces fíjense que hay donde uno no entiende que a veces esas diferencias políticas eh son minúsculas en la visión de ver la política real y social de poder eh llevar a cabo estas acciones positivas, no por ser de otro partido hay que ponerle palos a la rueda a iniciativas positivas como la compra de maquinaria amarilla, por ejemplo, entre otras. Bueno, dice usted en su columna de hoy que además ya el imperio del perrero y los malos tratos verbales y hasta físicos no generan el respeto que por mucho tiempo ostentó el eterno senador norteño que poco o nada hizo por los tolimenses, ¿a qué se refiere con con agresiones verbales y hasta físicas? Pues no es para nadie un secreto que el dirigente liberal eh que siempre ha estado allí frente a las directivas lo ha hecho bajo la imposición de la fuerza, bajo la imposición de los gritos, de los malos tratos, y pues que eso finalmente no le ha servido para nada al partido y fíjense que hoy piezas importantes, hombres importantes de la colectividad roja, pues se han ido espantados por esa situación donde no había deliberación, donde las decisiones se tomaban por una sola persona y realmente no eran colegiadas como se suponía al interior de las directivas del partido liberal en el Tolima, entonces esa crisis de liderazgo, esa crisis de malos tratos, esa crisis de malas decisiones, pues son la consecuencia lógica de lo que está viviendo hoy el partido liberal en el departamento del Tolima, y pues ya todos saben a a quién hacemos referencia, pero por evitar señalamientos o persecuciones es mejor, pues dejarlo de ese tamaño. Bueno, también dice usted, por último, que el partido liberal ha tenido esa implosión que ha corroído sus bases, entre otras disputas de poder, al interior de la DEBI, colectividad roja, y la compara con la casa de Interlaken. ¿Qué es una implosión y qué significa metafóricamente la implosión del partido liberal del Tolima? La implosión la entendemos como la acción que representa la explosión de algo, pero desde su interior, es cuando de una manera deliberada una sustancia, por ejemplo, en el caso del gas propano, que está contenido en un cilindro, pues explota, explota desde su interior, no por un agente externo. Eso le está pasando al partido liberal. El propio partido liberal se ha hecho daño, por eso al principio de la de la columna señalábamos esa metáfora de los baldes de los cangrejos tolimenses, que algunos decían con los cangrejos antioqueños, que mientras uno se dan la mano y hacen escalera para subir, los otros individualmente luchan y se van hundiendo entre sí. Eso le pasó al partido liberal y lo implosionó. Las divisiones irreconciliables, las diferencias, los malos tratos, las malas decisiones, pues desde luego han conllevado a esta crítica situación de no poder ostentar curules. Fíjese lo que ha pasado en el consejo. El partido liberal que era, que siempre tenía cinco concejales, hoy apenas logra dos, y eso con la ayuda del movimiento alternativo que el partido inscribe para las elecciones. Lo mismo pasa en la asamblea departamental y lo mismo ha pasado en la cámara de representantes donde apenas lograron un representante a la cámara o pasando raspando la elección. Entonces, fíjese que no es simplemente un análisis ligero, sino simplemente es la reunión, la unión de muchas situaciones que han conllevado a esta debacle del partido liberal en el departamento del Tolima, culpa de sus dirigentes.